Pero antes, ¿sabían ustedes? Tenemos una información que en los últimos dos meses se han llevado de manera irregular de la República Dominicana tres aeronaves, tres aviones de los aeropuertos del país. Dos en un aeropuerto muy importante del este, siendo el último el pasado viernes en la tarde. Y las autoridades están en silencio. ¿Qué está pasando en ese aeropuerto del este? Que han sucedido bastantes eventos en los últimos tiempos. Señores, otro avión se lo llevaron del aeropuerto de la Romana. Para estar claro, específico, el pasado viernes en la tarde y las autoridades no han dicho nada. Y en el día de ayer, al personal técnico, a los controladores, los reunieron en el edificio Don Norge Botello del Complejo Aeronáutico del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Así anda la República Dominicana. Pero las autoridades deben decir de este avión que se llevaron el pasado viernes en la tarde del aeropuerto de la Romana. Esperamos por las autoridades. ¡Gracias! ¡Gracias!